Escuche bien pueblo dominicano, la única forma que nosotros resolvemos el tema haitiano es si la población dominicana se empodera y se unifica en un solo criterio. Los haitianos están aquí porque desde la propia fundación de Haití, el primero de enero de 1804, los haitianos han concebido que la parte oriental de la isla le pertenece. Lo primero que hay que decirle a los haitianos que lleguen al territorio, lo primero, en una carta firmada, mire, usted en este territorio no adquiere nacionalidad por el nacimiento. La República Dominicana tiene un sistema constitucional desde el génesis de la República de Yusanguini, no de Yusoli. Esta semana también se produjo un enfrentamiento, podríamos decir, ante la ONU, de la representación diplomática de la República Dominicana versus el representante de Haití. La República Dominicana hace más de un año fijó posición en organismos internacionales sobre nuestra situación frente al vecino país de Haití. Nuestra economía, que está frente a una reforma necesaria, no puede seguir cargando con las parturientas y los accidentados de los haitianos en el territorio nacional. En días pasados yo fui a un hospital público y cuando llegué de cuatro personas que llegaron rápida en emergencia, los cuatro eran haitianos, heridos por machete, porque también tienen una situación de violencia entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ante la ONU, la canciller de Haití y los representantes de Haití han fijado una narrativa altamente peligrosa para la sociedad dominicana. Por eso digo que la solución a la crisis dominico-haitiana no es responsabilidad exclusivamente del gobierno y de las autoridades. El pueblo dominicano tiene que empoderarse en la solución porque los organismos internacionales están muy comprometidos con las élites gobernantes. Entonces, ¿qué sucede? Los haitianos se quejan de una deportación, que también no estoy de acuerdo con los números. Una deportación no tiene que calcularse el número, simplemente se va a deportar según la cantidad de personas que han ingresado. O sea, ¿cuántos haitianos viven en la República Dominicana? Es la pregunta que los organismos internacionales tienen que hacerse. Porque si yo voy a deportar 10 mil por semana, es porque hay una cantidad importante de haitianos. Sí, pero tú sacas 10 mil personas. Bueno, pero si tú tienes una población de 100 mil haitianos y sacas 10 mil es mucho. En 10, sí. Es mucho. Ahora, si la población de los haitianos en el territorio nacional ronda los 4 millones, es poco. Y aquí no hay un solo sector que no esté invadido por los haitianos. Yo creo que nosotros... Pero hay muchos también que de manera voluntaria han abandonado el país. Sí, pero Leandro, todo eso es una narrativa. Yo quiero que en este espacio que me caracteriza por decir la verdad, yo quiero que nosotros nos abracemos a la realidad de los hechos, al pragmatismo. Porque el mundo gira en torno a una narrativa. No es lo que yo te diga, es lo que está pasando. Yo pienso que la República Dominicana y Haití tienen que hacer un nuevo tratado internacional que le garantice a los haitianos cruzar al territorio nacional a trabajar legalmente. Y que estén registrados con un documento de identidad de extranjeros que le permita trabajar, pagar impuestos. ¿Cierto? Que las parturientas haitianas que están en el territorio nacional, así como los dominicanos tenemos que pagar los impuestos en Norteamérica o en Europa, ellos también pagan los impuestos aquí. Pero esos haitianos que están en la 27 de febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, vendiendo chucherías, limpiando vidrios, pidiendo y otros usando sustancias controladas, nosotros no podemos tenerlos en el territorio nacional. ¿Quiénes son los haitianos que tienen que quedarse aquí? Aquí tienen que quedarse los haitianos de la construcción, que nos ayudan a mantener en un estado de trabajo nuestras grandes construcciones. Aquí tienen que quedarse los haitianos de la agricultura. Pero es bueno pensar la manera de regularizarlos, porque es un problema serio. Tenemos gente en las fincas, tenemos gente en el sector de construcción, pero ¿qué identificación tienen? No, pero es muy fácil. Están registrados. Pero que tú no puedes registrar a una persona que en su propio país no tiene a ti nacimiento. Pero hay que buscar una alternativa para tú poder decir, tengo 10 haitianos, pero ¿cómo lo llamo? ¿Qué registro tengo de ellos para protegerlos y que no se lo lleven? Es que es muy fácil, Leandro. Nosotros tenemos tecnología. Incluso, déjame decirte que hasta la gente de DT medio oscurita lo están trancando. Sí, pero eso también es una narrativa. Lo que pasa es que tenemos haitianos que ya son casi dominicanos por la cantidad de años que tienen. Lo primero que hay que decirle a los haitianos que lleguen al territorio, lo primero, en una carta firmada, mire, usted en este territorio no adquiere nacionalidad por nacimiento. La República Dominicana tiene un sistema constitucional desde el génesis de la República de Yusanguini, no de Yusoli. Y los haitianos también. Hay dominicanos, Leandro, que nacieron en Nueva York, que nacieron en Venezuela, que nacieron en Europa, que nunca han pisado territorio nacional y son dominicanos. Son dominicanos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay que regularlo, porque los haitianos tienen un estado de pertenencia. Eso es lo que te decía. O sea, hay que regular a esa gente. Sabemos ya la importancia que tienen en esos renglones que tú has señalado, pero hay que buscar una alternativa. No, el gran problema de los haitianos aquí es que los haitianos no solamente están por un tema económico. Eso no nos podemos confundir. Los haitianos están aquí porque desde la propia fundación de Haití, el primero de enero de 1804, los haitianos han concebido que la parte oriental de la isla le pertenece. Porque desde el Tratado de Basilea, cuando termina el proceso de entrega total de la isla por parte de los españoles a los franceses, los haitianos se les olvida el Tratado de París, que devuelve la isla. Los haitianos se les olvida la batalla de Pablo Incado, de Juan Sánchez Ramírez. A los haitianos se les olvida la independencia efímera del profesor Núñez de Cáceres. Pero a los haitianos se les olvida la gesta de independencia nacional de Juan Pablo Duarte. Y finalmente, la restauración de Gregorio Luperón. Nosotros somos un país que no tiene absolutamente nada que ver con Haití. Nosotros no le debemos nada a los haitianos. Ese espíritu de culpabilidad que tiene la diplomacia haitiana de decir en organismos internacionales que nosotros incluso, Leandro, somos parte del problema haitiano porque desde aquí pasan las almas cuando todo el mundo sabe que es al revés. Si hay un territorio donde entran armas... Entran que todo es Haití... Sin ningún tipo de controles. No hay control. Ahora bien, escuchen bien, pueblo dominicano. Y ubicado en un lugar estratégico. Claro, más estratégico que nosotros. Y así mismo. Respecto a Colombia, a Sudamérica y a Florida. Escuchen bien, pueblo dominicano. La única forma que nosotros resolvemos el tema haitiano es si la población dominicana se empodera y se unifica en un solo criterio. No podemos dejar solo ni al gobierno, ni a la dirección de migración por mayor esfuerzo que quiera hacer el almirante Liba y Esther. Yo creo que...